En este caso vengo para invitarlos este próximo sábado, 21 de diciembre, previo a las fiestas, para la presentación que vamos a hacer en Live Disco, ahí en Mariano Moreno al 3450. Este sábado presentamos nuestro segundo disco, que se llama Todos los Pecados. Vamos a estar tocando a partir de la medianoche en Live, inaugurando desde que se remodeló Live, primera banda que toca, así que la verdad que es un honor, es un placer. Y nada, tenemos esas ganas de mostrar cómo es el segundo disco, cómo suena, los temas, y además van a haber muchísimos invitados. Entre ellos va a venir mi hermano Alejo Gandini, quien supo salir de la comarca, allá por sus 15 años, 14, 15 años. Se fue a hacer carrera a Buenos Aires y ha ganado un par de discos de platino, le fue muy bien, así que viene, tenemos el gran honor de que venga, que sea parte de esta presentación. También tenemos un joven talento local que se llama Valentín Garayoa, más conocido como Yanke, que hace trap y rap, la nueva música, que están los pibes como locos con esa música, y la verdad que Valentín es un talentosísimo, un fenómeno que va a estar abriendo el recital nuestro, con sus temas, y además va a estar cantando, y vamos a estar fusionando lo que es la cucha, o sea el rock, con el rap de él y sus letras, así que es genial, es genial. La verdad es que lo que hace el pibe, si lo pueden ver, lo pueden buscar en YouTube, es un fenómeno. Ya hubo ensayo, ya hubo un primer encuentro, contanos cómo fue. Bueno, mucho, mucho trabajo, porque hay muchos invitados, así que ensayando cada día tal tema con tal invitado, tal tema con otro, así que sí, mucho trabajo. Estamos presentando el disco que grabamos durante todo el invierno, y la verdad que en Bolsón no nos presentamos desde la fiesta del Lúpulo, nosotros la última vez que tocamos acá fue la fiesta del Lúpulo, hace un par de semanas estuvimos en Rawson, estuvimos tocando por varios lugares, pero acá, bueno, volvemos, digamos, a Bolsón, a presentarnos con la gente locales de acá, que la verdad que siempre es un placer, ¿no?, en nuestro querido pueblo, nuestra querida comarca. Y nada, esperemos que les guste, esto es el sábado, este sábado, 21 de diciembre en Live, vale aclarar que la entrada es válida para toda la noche, porque nosotros toca Valentín, toca la cucha con todos los invitados, presentamos el disco, y después sigue el boliche normalmente, o sea, al que le gusta el cachengue, la joda, sigue ahí en Live, así que eso sigue normalmente, la entrada sale solo 150 pesos con consumición incluida, es muy barata, es casi más barata que la consumición, la podés conseguir a través de las redes sociales de la banda, de la cucha, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, o si no, te puedo dar un número, 2944-57-4504, son entradas anticipadas limitadas con consumición, solo 150 mangos para este sábado. En puerta no tienen consumición, así que te conviene comprarla antes, no te duermas. O sea, que hay que apurarse ya, porque me imagino que quedan pocas. Y están volando, sí, la verdad que están volando, así que apúrense porque son limitadas, y esto va a estar bueno, la verdad que va a ser, no se consigue en otro lado, no se va a ver en otro lado, esto va a ser único, sobre todo por mi hermano, que no viene nunca, la fusión que hacemos con Valentín, nada, tenemos varios motivos por lo cual va a ser una noche que sea única, así que nada, los esperamos a todos, esperemos que sea una fiesta, como se merece el bolsón, y ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.